Nueva medida para reactivar nuestra economía. Con la promulgación de tres leyes, el Gobierno consolida el modelo económico-social, comunitario y productivo. Ley del Presupuesto General del Estado para garantizar los bonos sociales y fortalecer la redistribución de ingresos. Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas para reducir las brechas de desigualdad. Ley Tributaria para incentivar la facturación y la redistribución de ingresos. Son medidas que ya están implementadas y que poco a poco y gradualmente van a ir a darnos resultados para que de esta manera el país tenga un futuro económico más cierto en el año 2021. Con la reactivación de nuestra economía, vamos a salir adelante. Bolivia contra el COVID.